Y volví con ella a donde nací. Y lo que nos dices en el día, es esto que me amó. Quiero que te pares, parate por favor, miren que belleza. Que se venga a la hora. Yo, de esa vida te dije algo muy especial. ¿Sabes qué mi amor? Te amo. Ahora la indúsa, y para todas las musas de Formosa, esto que se llama, vi a Corela Formosa. Quiero el paisaje del, del vico río, quiero volver contigo, volver así. Quiero escucharse el canto, de las chichadas, tomar la nota, en una mirada, en una siesta, te adjudí. ¡Gracias! ¡Gracias!